Música Estaba comiendo y me agarró una oscuridad, no veía muy bien Después le dije a mi señora, pero yo no sé qué me pasa, no veo muy bien Y al ratito dice que yo me quedé ahí Me desmarché, yo no sentía nada Ese día viene una menor de edad diciendo que el abuelo se encontraba tirado en el piso y no se despertaba Yo reacciono, le pregunto a la chica dónde vivía y la subo a mi vehículo particular y la llevo a la casa Y al llegar ahí encuentro al señor tirado en el piso donde atino a tomarle los pulsos, los signos vitales y no tenía Yo estaba muerto ya, digamos Como instinto propio comienzo a hacerle masaje cardíaco, al rato siento pulso mínimo del señor Al momento de llegar la ambulancia yo me identifico como personal de prefectura bombero Y bueno, los enfermeros se encargaron de subirle a la camilla y de llevarle al hospital más cercano que es el de Moreno En ese momento sentía que gracias a él, al muchacho que me salvó la vida Y yo estoy muy agradecido y gracias a vos No se emocione, no se emocione Por suerte de la vida me toca hacer el trabajo haciendo lo que me gusta, me gusta ser bombero Estoy en el lugar donde me gusta Él me acompañó hasta allá, hasta la ambulancia Como yo me sentía, yo le dije, me siento muy bien ahora, ahora me siento bien Es mi nietita Tiene mucho por vivir